Al inicio de la jornada académica en este 2017 en la institución educativa Antonio María Claret, docentes y comunidad educativa muestran su preocupación por el actual estado que presenta la parte baja de la cancha donde se practican diariamente diferentes actividades. El constante oleaje generado por el río Atrato viene lentamente retirando la tierra donde están las bases que sostienen parte del centro educativo que hoy está en riesgo y sus alumnos no son llevados a clases por sus padres de familia quienes temen lo peor. La verdad es que es un riesgo muy grande que están corriendo más de 1.400 estudiantes además de los docentes, directivos docentes, padres de familia y demás personas que llegan a hacer aquí gestiones porque el patio donde los estudiantes hacen descanso, hacen el recreo y formamos y hacemos las otras actividades recreativas, está por debajo totalmente erosionado. El agua, el río Atrato ha erosionado todo esto y las bases están muy superficiales, inclusive el patio donde ellos hacen el descanso de los estudiantes está ya con huecos, se ve de arriba hacia abajo toda la erosión que ha causado el río Atrato. Docentes y directivos asisten a sus labores diarias pero luego que padres de familia observaran en el alto riesgo por la erupción que se presenta en la institución educativa Antonio María Claret, tomaron la decisión de no enviar a sus hijos a clases hasta tanto haya solución del problema. Nosotros como docentes, directivos docentes estamos viniendo normalmente a la institución a cumplir con sus labores pero los padres de familia después de haber hecho una reunión el día lunes 30 de noviembre ellos tomaron la decisión y ellos antes de tomar la decisión miraron la situación de alto riesgo que están corriendo sus hijos y nosotros y entonces se reunieron los padres de familia y tomaron la decisión de no enviar a sus hijos a esta sede hasta tanto no se le prestara atención y nos dijera el municipio y en coordinación con nosotros qué decisión tomamos, si seguían o no. Entonces frente a esta situación ya vino una visita del municipio, estuvieron en diálogo con los padres de familia y nosotros y se han tomado algunas propuestas e iniciativas y estamos en esas gestiones. Hace un llamado a los entes competentes y padres de familia para que le presten más atención al problema y buscar medios para una pronta solución y así los estudiantes no pierdan más sus clases. Pues la verdad es que se están haciendo gestiones para trasladar los estudiantes de aquí para otra institución educativa u otro espacio para alquilarlo por parte del municipio pero no ha sido posible, ayer estuvimos una comisión del municipio y de la institución hablando con la directora del Antonio Nariño de la universidad y no fue posible porque las políticas de su universidad no le permiten alquilar ni prestar en ninguna forma su espacio. Entonces se está mirando otras alternativas pero la verdad es que otras instituciones por aquí cercanas no tenemos esas posibilidades. Se está hablando de una comisión del municipio y nosotros quedamos de ir a hablar a la normal de varones pero vemos que es como muy lejos ese espacio y serían horas de la tarde cuando realmente los niños, los padres se matricularon a sus hijos para asistir en jornadas de la mañana. Es crítica la situación que presenta hoy la infraestructura de la institución educativa Antonio María Claret en Quibdó. Directivas piden ayuda para solucionar la emergencia que poco a poco se lleva el río. Sí, algún llamado al Ministerio de Educación, a la administración y a los mismos padres que tengan relaciones con altos mandos desde a nivel nacional, pues que nos presten la atención de vida ya que estamos atendiendo muchos, muchos estudiantes y es una institución tradicional, es una institución que hace muchos años ha servido a esta población. Tiene profesionales y tenemos un nivel académico muy alto y entonces los padres de familias creen en nosotros y por esta razón necesitamos que se nos preste la atención de vida lo antes posible para que los estudiantes no sigan perdiendo clases.